¡Adiós! Existe por un amor que hay que olvidar Te vas riendo y yo me muero Mi dolor es saber que no puedo llorar Amor, vida de mi vida ¡Qué triste es decirse adiós! Te llevas la juventud Desde querer sin redención Amor, que por el camino no puedes volver atrás Te ríes cuando sientes deseos de llorar Y pensar que te amé con alma y vida Y hoy te quieres burlar de mi dolor Ese amor que soñé no lo puedo callar Fueron falsas palabras Conteste mil veces Tu amor, mujer Tu amor, mi vida de mi vida ¡Qué triste es decirse adiós! Te llevas la juventud Desde querer sin redención Amor, amor Y que por el camino no puedes volver atrás Te ríes cuando sientes deseos de llorar Adiós, mi vida Adiós, mi vida Adiós